¡Hola amigos! Bienvenidos a la vitrina de Patsin. Hoy realizaremos la piñata de Peppa Pig y a pedido de Perla Dávila y muchos amigos de YouTube, explicaré de manera más pausada cómo hacer el doblez de la caja. Necesitamos un cajón, cartón, foami o goma eva, papel de seda, papel crepé, silicona, goma, tijera, esfero, lana o cinta para amarrar, cinta adhesiva y un plato. Comenzamos. Necesitamos una caja para reciclar. En la parte donde se dobla la tapa, medimos 3 centímetros. Medimos a los dos lados del frente y a los dos lados de atrás. Cortamos. Luego medimos 3 centímetros arriba del corte. Unimos con una línea, así, adelante y atrás. Cortamos la parte trazada. Cortamos a los cuatro lados. Doblamos el cartón hacia adentro y trazamos en el lateral. A más o menos 4 centímetros, dependiendo el tamaño de su caja. Luego cortamos desde la parte donde se dobla la tapa para arriba, así. Doblamos la parte que trazamos. Doblamos la parte que trazamos. Ahora trazamos la parte frontal a más o menos 4 centímetros. Y la parte de atrás de la caja. Doblamos para afuera. Ya podemos unir con cinta adhesiva. Como esta caja es demasiado gruesa, yo cortaré estos pedazos. Y ahora sí, pegaré los cuatro lados. Ahora que ya sabemos cómo hacer el cuerpo, podemos armar nuestra preciosa piñata. ¡Gracias! ¡Gracias! Con un plato hacemos un círculo, un óvalo y las orejas en el cartón. Nos quedará la cabeza. Hacemos dos Hacemos dos de foami o goma eva Y hacemos dos caritas separadas las piezas como esta Que sea medio centímetro más pequeña que las piezas que cortamos antes Hacemos dos manitos Pegamos las cabezas de cartón a la caja De esta manera A cada lado introducimos la lana o cinta, aseguramos con cartón y pegamos Luego pegamos la tapa dejando la cinta de colgar afuera Abajo cortamos una tapa como esta y aseguramos con cinta Colocamos el foami, pasamos la cinta, aseguramos con cartón y pegamos Pasamos el hilo también al lado de abajo, aseguramos con cartón y pegamos Tiene que quedar así Pegamos papel crepe adelante y atrás Al papel de seda doblamos así Luego así, viramos y cortamos Luego cortamos así Abrimos, separamos, colocamos goma y pegamos Quedarán así Pegamos de abajo arriba Pegamos el foami, las caritas y la parte de arriba Por último las manos Y ya podemos celebrar el cumpleaños Para más ideas originales no olvides suscribirte a la vitrina de Patsing